Buenos días a todos, feliz domingo y bueno, como vengo haciendo últimamente, os voy a contar un poco el último post que acabo de publicar en el blog y que todos vosotros ya podéis acceder a él. Se trata, bueno, de una tuba San Petersburgo. Hace cosa de un par de semanas, gracias a la generosidad de Chepi, de la tienda gallega Vigo Música, de Ópera Prima, pues se acercó hasta Gijón y trajo dos tubas San Petersburgo. Como podéis ver en la imagen, esta es la primera de las dos, tenemos el modelo 209, que es una tuba 4 cuartos de cilindros y luego también tuve la oportunidad de probar la tuba modelo 210, que es una tuba de pistones que próximamente podremos, la tendré en próximas semanas, ¿vale? Las características de esta tuba, pues está en do, tamaño 4 cuartos, campaña 450 milímetros, el peso es bastante pesada, 9 kilos y medio, altura 95 centímetros, tiene un acabado muy bonito, muy bonito en níquel, que ya sabéis que hay varios acabados, tenemos el lacado, que es un poco como es el color oro, luego tenemos el plateado y este, que es el níquel, y tiene un color muy bonito. Luego, tiene 5 cilindros y no incluye estuche. Bueno, y como cada vez que hago una prueba, una tuba, pues os voy a contar los pros y los contras que en mi opinión, quiero que quede claro, en mi opinión, yo he encontrado a este instrumento. Bueno, lo primero, a nivel de pros, lo que más me llamó la atención fue el sonido. Tras media hora de estudio con el instrumento, pues me sorprendió, que tiene un sonido muy potente y proyectado. Esto se potenció cuando entendí que no es una tuba que hay que soplar con tanto aire, con tanta intensidad, a la cual yo estoy acostumbrado, ya que yo tengo dos tubas alemanas, tengo una tuba B&S y una tuba Hissbrunner, y bueno, pues sí que noté la gran diferencia de que no es necesario tocar con tanta intensidad en el aire. Entonces, cuando entendí esto, me di cuenta de que el instrumento mejoraba. Unido al punto anterior, creo que es un instrumento fácil de tocar, ¿vale? Me resultó fácil conectar los registros y tocar de forma conectada un pasaje. El siguiente aspecto que es importante y que, bueno, afecta a todos, y que creo que es muy importante recalcarlo, es que su precio. Estamos hablando de una tuba de entre 3.000 y 3.500 euros, según los acabados, y bueno, visto un poco los precios desorbitados que a día de hoy están en las tubas, creo que es un precio muy competitivo. Y bueno, pues la calidad es que a primera impresión es un instrumento que está bien fabricado. Como ya dije antes, su acabado en níquel le da un color especial y llama mucho la atención a la vista. Y bueno, pues yo le di un ojo, hice un pequeño análisis por encima del instrumento y me pareció que estaba muy bien. ¿Vale? Pesa 9,5 kilos, como ya comentamos, y la verdad es que, bueno, pues se nota. ¿Contras? Bueno, pues los contras que yo he encontrado en este instrumento es el más importante, el punto más problemático, en mi opinión, repito, es la afinación. Al principio de la prueba, pues empecé a tocarla y sí que vi que en general, con todas las bombas cerradas, se quedaba bastante bajo. Al principio lo puse a 4,42 y luego lo llevé a 4,40. Aún así, el afinado no estoy refiriendo, aún así se seguía quedando baja. Pero con el estudio, pues sí que fui comprobando y gracias a cambiar la boquilla a una boquilla más pequeña, porque yo estaba tocando con la Géleber, sí que pude ver que el instrumento mejoraba su afinación, pero seguía quedándose a 4,40, ¿vale? Cerca de 4,40. Entonces, bueno, pues evidentemente esto es un problema que se soluciona trabajándola y luego veremos con alguna recomendación más. Y luego, por otro lado, me resultó incómodo la maquinaria, la posición en la que están colocadas las palas, la anilla, el anillo del dedo gordo está muy alejado y bueno, creo que esta es una cuestión que se podría haber mejorado porque sí que a la mano le da un poco de problemas, es incómodo, ¿vale? Y bueno, pues la maquinaria no es una maravilla, pero por ahora estaba, bueno, por lo que yo he visto estaba funcionando bien. Entonces, visto esto, podemos hablar de una serie de recomendaciones para tocar ese instrumento, en mi opinión. La primera de ellas es la que habría que cambiar un poco la forma de soplar. Es una concepción, la tuba está creada de forma muy diferente a las tubas europeas, entonces lo que me di cuenta es que hay que soplar de forma menos intensa y reducir un poco la cantidad de aire del instrumento. Y veo que funciona mejor. Con respecto a la afinación, pues sin duda hay que trabajarla bastante, hay que estar atento a la afinación, usar mucho el metrónomo con los ojos cerrados, ir abriendo e ir comprobando, ¿vale? Para ir haciéndonos a la forma del instrumento. Y bueno, pues con trabajo sí que se puede llevar la afinación al sitio adecuado. Como ya comenté antes, yo buscaría una boquilla que se ajuste totalmente al Tudel porque cuando estuve utilizando la Heleber 120S entraba poco y al cambiarla a una boquilla más pequeña, la afinación y todo mejoró bastante. Y bueno, pues si los problemas de afinación continúan, os traigo aquí un poco lo que hizo Francisco Villamor, que es profesor de tuba en la Escuela Municipal de Música de Lugo, un grandísimo profesional que ha revolucionado la enseñanza de la tuba y el bombardino en Lugo. Bueno, pues él compró esta tuba y me había llamado previamente a ver qué me parecía porque, bueno, pues al final lo que ha hecho ante los problemas de afinación es cortar el Tudel de la bomba general. El Tudel de la bomba general, como veis, viene aquí con un pequeño anillo de refuerzo, ¿vale? Y lo que ha hecho es quitar estos anillos, que se puede ver aquí, y aquí en la foto a la derecha ya no están, es un centímetro escasamente, y bueno, pues la tuba me comenta que ha mejorado bastante su afinación. Aquí os dejo un poco su reflexión. Esta tuba es muy fácil de tocar, su sonido proyecta mucho, pero hay que hacerse a esta forma, ¿no? Y al principio tenía problemas de afinación, pero decidió cortar un centímetro de tubería justo donde se inserta la bomba general y la afinación mejoró bastante. Bien, la conclusión de todo esto es que, en mi opinión, esta tuba está muy bien para bandas y para realizar estudios elementales y profesionales de música. Yo no la recomiendo para estudios superiores, por el problema un poco de la afinación. Quizás si eso se puede mejorar, pues a lo mejor es un poco válida para... Depende un poco de casos y del músico, ¿no? Pero bueno, yo no la recomendaría para los superiores. ¿Vale? Y luego la relación calidad-precio hace que este instrumento sea muy competitivo en su segmento. Como reflexión final, pues sí que quiero dejar claro que creo que hay una filosofía de este instrumento que es muy diferente a las tubas europeas y hay que cambiar un poco ciertas formas de tocar. ¿Vale? Como a nivel de aire, a nivel de intensidad y hacerse al instrumento, básicamente. Y, bueno, pues si hacemos esto, pues obtenemos un sonido bastante bonito y potente que llama la atención para un instrumento de este segmento. ¿Vale? Pues nada más. Ya tenéis a disposición en el blog la prueba. Aquí os he dejado análisis de otras tubas y bombardinos, por si estéis interesados. Y, como siempre, intento... Pues aquí tenéis un pequeño vídeo en el que hago unas pruebas de la técnica y toco un pequeño fragmento de un bordoni para que, bueno, pues podáis un poco valorar cómo suena el instrumento y sacar vuestras propias conclusiones. Muchas gracias a todos. Que paséis un feliz domingo.